qué tal buenos días la propuesta del día de fecha es tocar samba más tirando a carperita lo más importante para mí de este ritmo es tratar de tocar esos dos golpes en el parche primerito que sean bien despacito entonces aro, parche chiquito, primer tumbado fuerte entonces aro y fuerte entonces muy importante destacar la diferencia entre los golpes débiles y los golpes fuertes para que genere swing y sabor gracias